Unas elecciones que quedan pocos días y con poca interiorización de la gente porque está con otras prioridades, con otros problemas. Entre la pandemia, la incertidumbre, la desconfianza y la economía, la gente se ha ordenado de otra manera. Yo pienso que estos 10 días es cuando recién va a tomar cuenta y tenemos que andar con mucho cuidado en la política también, en relación a lo que se dice, lo que se hace, porque hay mucha fatiga social. Hoy hemos visto declaraciones intempestivas, ayer de una docente en Buenos Aires, lo cual marca que es una situación tan delicada la que vive el país, pero más grave es que el Presidente hace unas horas ha ratificado lo que ha dicho la docente y ha dicho que actuó bien porque le abrió la cabeza a la gente. En realidad le está llenando la cabeza a los estudiantes. Es decir, un país con odio, con rencor, que profundice la grieta y además que lo traslada a las generaciones más jóvenes, sin tolerancia, me parece que no pronuncia un futuro muy bueno y tenemos que salir de eso, saltar eso rápidamente. ¿Cómo se pone el límite con una sociedad anestesiada y con ninguna voluntad? Sí, hay que hacer un gran esfuerzo para que la gente vaya a votar. Es lo único que nos iguala y es lo único que pone algún freno y además pone equilibrio. Lo digo yo que soy Presidente del Interbloque, lo han visto muchas veces por televisión en los debates, y el kirchnerismo si no se lo frena está cerca de una mayoría absoluta. La tiene en el Senado y la puede tener en la Cámara de Diputados. Eso significa que ahí sí vamos a discutir una Argentina a la que no se vuelve más, del atraso del pasado y además de mucha concentración de poder. Hoy hemos podido parar algunas leyes, otras no, nos han pegado un golpe duro como la de biocombustible, que para los cordobeses es brutal lo que significa, mil millones de dólares que había de exportación, más 500 millones de dólares de inversión. Pero por otra parte van a ir por todo, si no es así de sencillo. La Argentina, todos hemos cometido errores y todos los partidos, pero hoy está en un combo muy peligroso, que es salimos mal de la salud, estamos peores en la economía y además hay una fuerte caída de la credibilidad en la figura del Presidente, no le cree la gente al Presidente. Y lo peor que le puede pasar a un pueblo, el que conduce el rumbo, que la gente le haya perdido confianza y credibilidad. Y además hemos pagado costos muy altos en términos de papelones internacionales y acá adentro. Así que la elección esta, ahora vamos a elegir candidatos, en noviembre va a ser muy fuerte ahí. Lo digo yo que conozco al kirchnerismo, sé cómo vienen, debo tener 150 debates con ellos, sé qué país piensan. Tengo la tranquilidad en alguna medida con los cordobeses, los cordobeses con el kirchnerismo es como el agua y el aceite y han tenido capacidad de anticiparse. En el 2015 cuando se iban a llevar todo puesto, Córdoba marcó un hito, le puso un freno. Y cuando perdimos el gobierno en el 2019, no tuvieron la mayoría absoluta por los cordobeses, que salieron a las calles, recuerden. Y pienso que ahora va a pasar lo mismo, porque la cultura de Córdoba es absolutamente contradictoria con la cultura del trabajo del kirchnerismo, que estaba sobre la base del subsidio y el gasto del Estado y sin ningún proyecto de desarrollo y apoyo a la producción. Así que eso con los cordobeses va muy mal, muy mal. Está claro que si nosotros logramos equilibrio de poder hay que modificar la política tributaria, porque aumentaron 18 impuestos en 18 meses. Cualquier negocio acá de Huinka o de Villa Huidobro lo debe saber, volvió ingresos brutos al 4,7%. Imposible, no pueden pagar, tienen que cerrar los negocios. ¿No? Y aumentaron ganancias. Y después el impuesto a la riqueza. Y ustedes saben en el campo lo que significa tener un tractor, tener un tinglado, una chata, 10 hectáreos, 15, y lo metieron adentro, porque creen que todos son oligarcas. Le aumentaron las retenciones, límites tanto que le pagan con el dólar oficial y tienen que comprar con el dólar blu los insumos. Entonces, así se cayeron 20.000 pymes, porque tuvimos la cuarentena más larga del mundo, ¿no? La que nadie imaginaba. Y hay que salir rápido de la presión. Hay que bajar impuestos y hay que bajar el gasto en el Estado. Simultáneamente. Y tener rápidamente un impulso con un programa de desarrollo que tenga características federales. De nuevo, se está concentrando todo en Buenos Aires.